Continuamos entonces con el casillero número 2, participante, Mary Clenio Ochoa Yachtawaman. Título de la canción, Yachtanchikpachtaki. Autor, César Jonicia Bautista. Título de la canción, Yachtanchikpachtaki. Autor, César Jonicia Bautista. Título de la canción, Yachtanchikpachtaki. Título de la canción, Yachtanchikpachtaki. Autor, César Jonicia Bautista. Título de la canción, Yachtanchikpachtaki. Autor, César Jonicia Bautista. ¡Adiós, 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra hermosa estampa musical, en este caso carnaval de nuestra región ayacuchana.